Chicas ya bailamos merengue, bailamos, ni se que bailamos, pero bailamos bastante canciones, ustedes pongan las que les guste, hay una que vamos a poner que no se ni como se llama, pero esta buenisima, me la recomiendo Vamos, vamos, vamos Si no te pierdas, 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 no te pierdas. Aquí estoy, de acuerdo, te traigo, me estás en el amor, me estás a correr en el show. Aquí estoy, de acuerdo, te traigo, me acompaña tus brazos, por el batismo de ropa el show. No hay una salsa, merengue o bachata, baila coquella con este tumbado, la Julián me gusta, no te pierdas, no tahu, en todo el mundo estamos entregados. En donde hay una balza te pierdas, los años a la defontito peones, mi orgullo me o jedes, mi Tano, miんですión. Aquí estoy, de acuerdo, te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no tos conf Avivaa acaja, me imagínete cosas, empronos, ¡Aquí soy, dentro de traigo! ¡Canté que me exploro! ¡Pasa a correr el show! ¡Aquí soy, dentro de traigo! ¡Un piecito! ¡Un piecito! ¡Un piecito! ¡Deja que sienta! ¡De un besito que sienta! ¡Delecta que el ritmo se volví! ¡De un besito que sienta! ¡De un besito que sienta! ¡De un besito que el ritmo del homenaje! ¡Dale, carnaval! ¡Dale, carnaval! ¡Dale! ¡A la cámara! ¡Súper, súper, súper! ¡Dale! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Ses! ¡Uno, dos! ¡Vamos! ¡Gracias, Camila! ¡Saludos! ¡Wuh!